Sí, el empresario puede unilateralmente cambiar el puesto de trabajo o las funciones que desarrolla un trabajador o trabajadora, siempre que sea dentro de su categoría o grupo profesional y siempre que no se menoscabe su dignidad. Por otro lado, si existen causas organizativas o técnicas y de forma temporal en las que el empresario necesite hacer un cambio de puesto de trabajo, hay que tener en cuenta dos circunstancias. Si el cambio es para el desarrollo de una categoría superior, el empresario está obligado a abonar el salario que corresponde a esa categoría y si la categoría a la que se nos destina es inferior, tendremos derecho a percibir el salario que veníamos percibiendo. Si el empresario lo que pretende es una modificación definitiva de nuestra categoría, tanto inferior como superior, necesitará que haya el mutuo acuerdo entre las partes. Por otro lado, existen algunas excepciones en las que el trabajador tiene derecho y por tanto el empresario tiene la obligación de situarle en otro puesto de trabajo, que suelen estar relacionadas con la salud. Por ejemplo, cuando exista riesgo en caso de embarazo, por parto reciente o en situación de lactancia. También cuando se haya declarado una incapacidad parcial, tendremos derecho a que se nos asigne un puesto de trabajo nuevo o diferente a aquel que no podemos desarrollar debido a esta situación. Y también cuando se haya desarrollado una enfermedad profesional.